Pensaba en invitar a cenar a la señora Zongul a la casa. ¿Qué piensas? Sí, claro, señora. Muy bien. Qué buena idea tuviste, mamá. O podrías invitarlos a desayunar. Las chicas podrían venir a nadar. Yo pienso que sería perfecto. Ay, señora, sí, pero van a acostumbrarse. Silencio. ¿De qué estás hablando ahora, Gildiz? ¿Entonces no los veremos más tarde? Sí, señora, por supuesto que los veremos. Claro que ellos son bienvenidos a esta casa, usted lo sabe. Hablaremos sobre la boda. Por supuesto que sí queremos verlos, mamá. ¡Oh, pero vendrán mañana! Justo dijiste que teníamos que hablar, Gildiz, sobre agendar la boda lo más pronto posible. ¿Recuerdas, cariño? Claro, claro, ya nos pusimos de acuerdo. Voy a llamarle para confirmarle. Hazlo. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra, señora Songgul? Muy bien, muchas gracias, señor Fikret. ¿Cómo está el señor Fikret, señora? Muy bien, de hecho muy contentos. Ah, por cierto, estábamos hablando de ti con su mamá. ¿Y sobre qué? Es que queríamos invitarlos a desayunar a la casa. También para hablar un poco sobre la boda. Y claro, ponernos de acuerdo. Y también puede venir a nadar. Muy bien, claro. Me parece espectacular. Muy bien, nos vemos. Entonces mañana desayunaremos. Hasta luego. Vendrán a desayunar. Suena perfecto. Desayunaremos con ellos. ¡Qué buena idea! ¿Ya te imaginas? Comida muy rica en su casa y todo muy perfecto porque son adinerados, por supuesto. Suena bien. También prepara tu traje de baño porque dijeron que podríamos nadar. ¡Ay, qué bueno porque yo quiero nadar! Escucha, no vamos a nadar. ¿No te das cuenta, hija? ¿Tú los has visto nadar alguna vez? Ay, mamá, yo quiero conocer su casa. La vez pasada fuiste con Nilufer. Esta vez tengo que ir yo. Está bien, tú irás. Está bien, iré a preparar mi ropa para que todo combine perfecto. Está bien. Ay, tranquila, ya basta. Trata de calmarte un poco antes. Sejera un poco más de presión. Está bien, Betul. Ay, parece que está muy tensa, señora. Pues claro que sí, pues claro que sí. Pensé que Sadi me engañaba. Ay, Sadi no podría hacerle eso jamás. No te entiendo. Quiero decir que no podría hacerle eso a usted porque es obvio que está muy enamorado. ¿Mi teléfono sonó? Dime quién es. A ver. Dámelo. Hola. Hoy es un muy buen día y Serifele tiene noticias muy frescas, señora Betul. Dime de qué se trata. Songul y Lale vendrán mañana temprano a desayunar. Y claro que pensé que a usted le gustaría saber eso. Genial. Excelente. Perfecto. Qué fácil es esto. Es dinero rápido. Es como robar. Qué afortunada soy. Ese fue un mensaje. Espera. Fotografías. Son excelentes. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo, Herón. Ah, señora. Acabo de recordar que tengo un aceite perfecto para darle masaje. Iré por él. Ya regreso. Pi, 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 pi. Anda. Ese es mi hijo. Buen trabajo. ¿Qué sucede? Señora, tengo muy importantes noticias. Dime qué pasa, te escucho. Hace un momento sonó su teléfono y Betul recibió unas fotografías de Honor y Pelinsu. En ellas estaban muy juntos. ¿A qué te refieres? Ellos se estaban besando. ¿Quién le tomó esas fotos? ¿Dónde están? ¿Cuándo fue? Quiero saber más. Las fotos las mandó Herón, su hijo. Estoy muy segura, pero parecían de hoy. Está bien. Llámame en cuanto sepas más sobre el tema, ¿de acuerdo? Ay, no. No puedo creerlo. Están tratando de arruinar mis planes nuevamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé qué voy a hacer. ¡Me voy de loca! ¿Qué haré? Esir almadan durmalıyım. Gülümse heri karanlıklardan çıkmalıyım.